Tiene el uso de la palabra el senador Alexander López y se prepara el senador Berner Zambrano. Presidente, yo pues la verdad creo que este Congreso todavía piensa que el pueblo colombiano es bobo o que el pueblo colombiano no sabe lo que ha pasado en este país en más de 30, 40 o 50 años donde este Congreso lo único que ha hecho es darle la espalda a nuestro pueblo. Hoy escuchamos a los voceros de los partidos tradicionales de este país queriéndose lavar las manos con una reforma constitucional que en la práctica no resuelve los graves problemas de fondo que se tienen en Colombia y piensan que porque suspendamos las vacaciones de un mes o el tiempo de trabajo un mes que nos lo pagan por demás, pues eso ya es una gran noticia para el país. No, esto no es una gran noticia para Colombia. Este Congreso esta misma semana no permitió que nuestros jóvenes tengan matrícula cero en las universidades. Este Congreso, este, de estos partidos que hoy quieren sacar pecho y seguir engañando al país, le entregaron facultades a una procuraduría para que persiga a la oposición. Este Congreso a mí, como senador, que represento a más de 90 mil ciudadanos y ciudadanas, me quitó los derechos. Este Congreso, esta misma semana, presentó una disquerreforma a la justicia que no le va a servir para nada a nuestro pueblo colombiano, que hoy reclama que se acabe la impunidad y que efectivamente los criminales, los corruptos, los que se roban este país, pues obviamente vayan a la cárcel. Este Congreso que hoy tiene a nuestro pueblo sin salud, sin educación, sin vivienda y que tiene a miles de trabajadores sin empleos dignos y que tiene a miles de jóvenes, más del 70% de los jóvenes sin acceso a un empleo y sin acceso a la educación y sin acceso a la cultura y al deporte, hoy quiere con un proyecto de estos seguir engañando al país. Eso no es serio, eso no es justo para Colombia. Este Congreso, que hace tres semanas le dio una firma, un cheque en blanco al ministro de Defensa para que siga masacrando a nuestros jóvenes que protestan pacíficamente reclamando derechos, hoy quiere con un proyectico de estos enviar mensajes al país. No, eso yo no lo acepto, eso yo no lo permito. Este Congreso debe ser revocado en el año 2022 y debe ser revocado en el año 2022 con los jóvenes, con los pensionados, con los trabajadores, con los miles de colombianos y colombianas. Un minuto más, senador. Que hoy están cansados de ver cómo en Colombia se roban 50 billones de pesos al año mientras 10 millones de familias hoy en Colombia no tienen cómo alimentarse. Un Congreso que se ha negado a reducirse el salario. Un Congreso que ha sido partícipe con la tragedia, con la violencia y con la barbarie de este país. Entonces, este Congreso hoy no puede lavarse la imagen de toda una tragedia social y toda una barbarie que ha ocurrido en la historia de nuestro país. Este Congreso debe ser revocado en 2022 y tener un Congreso que piense en nuestro pueblo, en el presente, en el futuro y no que beneficie a los más poderosos como son el sector financiero y los grandes poderes económicos y las mafias corruptas que hoy gobiernan a Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Werner Zambrano y se prepara el senador Fabio Amin. Gracias, señor presidente. Perdón, el senador Werner Zambrano ha solicitado al senador Jorge Londoño una moción de orden. Presidente, sí, son muy interesantes, muy importantes y pertinentes las intervenciones de todos los senadores. Pero muy cordialmente, presidente, pediríamos que redujéramos las intervenciones. Van a ser las ocho y hay en el orden del día más de 20 proyectos. Se nos van a hundir todos. Y seguro que esos ciudadanos a los cuales nosotros estamos haciendo referencia y protegiendo, pues no van a tener estas leyes que seguramente les van a ser de mucha utilidad. Entonces, es un llamado a la cindéresis para que nosotros podamos continuar con el orden del día. Gracias, presidente. Mire, falta por intervenir el senador Werner Zambrano que está en el uso de la palabra, el senador Fabio Amin y el senador Javier Mauricio Delgado y cerramos ahí y hacemos lo que usted está proponiendo en la moción de orden, señor senador. Tiene el uso de la palabra el senador Werner Zambrano. Gracias, presidente. No voy a repetir lo que aquí han mencionado sobre este proyecto, si es populista o no es populista o el tema de la doble moral, en fin. Pero lo que sí tengo claro es que con esto no vamos a arreglar absolutamente nada. Nada. La gente no está molesta porque y no va a estar tranquila porque aumentamos un mes de sesiones, ¿no? Que perfectamente debemos aprovechar. Se podría aprovechar mejor el tiempo si sesionáramos lunes, viernes, en fin. Y yo como quisiera lo de las listas cerradas, por ejemplo, para que de verdad sepan lo que es poder llegar a las regiones, a los pueblos, a las veredas, a los corregimientos, aquellas personas que salen arrastradas. Arrastradas digo porque un personaje sacó 800 mil o 600 mil o 500 mil. A eso le jugaría yo. A veces me preguntan que cuál sería la solución a esta problemática. Y claro, el problema del desempleo, el problema del hambre, el problema de la falta de educación, el problema de los jóvenes que terminan sus estudios y no encuentran la probabilidad de trabajo. Y a veces también quisiera y que habláramos de una constituyente y vienen los que han estado en la constitución, en la constituyente pasada dicen que no, que esta es nueva, que ahí está todo, que falta es las leyes. Pero nosotros no vamos a poder jamás sacar una verdadera reforma a la justicia. Jamás vamos a poder sacar senador Fabio una verdadera reforma a la salud o una reforma electoral para que, cierto, cierto, lo de las listas cerradas, a ver si lográramos fortalecer a los partidos y dejáramos de hablar esos temas populistas que nosotros no los hemos generado. Lo del salario. ¿Cuántas veces aquí han dicho que van a donar el incremento salarial? Y yo le pregunto a la directora que si han donado, que qué le han hecho y nadie ha hecho nada. Todo es aquí. Como quisiera que se prohíba. Aquí también estos medios de desprestigiar el Congreso, de desprestigiar nosotros mismos y que se aprovechen aquellos candidatos presidenciables de estar ataque y ataque a este Congreso. Lo utilizan. Eso es lo que hacen. Lo utilizan diciendo una y otra cosa denigrando del Congreso. Yo le jalo, le jalo a las propuestas. pero unas propuestas verdad. Un minuto más, senador Bernal. Gracias, presidente. Aquí hemos aprobado el 30% para las listas para las mujeres y eso no es algo real. Y cómo halagamos y festejamos y vamos a las realidades y eso no se ve reflejado en el Congreso. De tal manera que, presidente, vamos a acompañar esta iniciativa y las iniciativas que vengan las vamos a acompañar. Pero todo esto es lo que aquí se ha mencionado. Popismo, demagogia, como si que el problema fuera de 280 congresistas. El problema es de hambre, el problema es del desempleo, el problema es de pobreza, presidente. Muchas gracias.